hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este lado niva que posee motor v8 que es el terror de la duna y bueno como sabemos este popular 4x4 ruso exhibe importantes modificaciones precisamente para conquistar el desierto y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en la daniva precisamente nació en la rusia soviética para hacer la mezcla perfecta entre un coche utilitario y un todoterreno es capaz de circular con agilidad por entornos urbanos a la vez que desenvuelve a las mil maravillas fuera del asfalto y bueno desde que debutase por el año 1977 este icónico todoterreno ruso fue sometido a distintos cambios durante las próximas décadas aunque aún se sigue vendiendo en su país natal prácticamente sin modificaciones en comparación con el con el modelo original y bueno no obstante siempre existe siempre existen conductores inconformistas que buscan sacarle el máximo partido al chasis de largueros y travesaños y bueno un buen ejemplo llega precisamente desde sudáfrica con un entusiasta con un fanático llamado andries y su incombustible la daniva modificado y bueno su este este pequeño 4x4 no jamás ha sido jamás fue especialmente popular en el país pero en las décadas de los años 1980 y 1990 los modelos de la automotriz rusa se importaron oficialmente a la región donde se vendieron algunas versiones algunas diferentes versiones de este modelo y bueno estos vehículos son difíciles encontrar en el mercado segunda mano en la que hoy en día y lo más y es que lo y lo que es más importante cada vez es más complicado conseguir un repuesto y bueno no obstante o sea no obstante nada como decantarse por un motor mucho más vigoroso y más gigantesco y bueno el profulsor original de este modo de este todo terreno ruso no era del agrado de su dueño se trataba de un de un motor de cuatro cilindros que ahora dejó paso a un a un pero a un profulsor de origen japonés y bueno se trata de un bloque tipo v8 de cuatro litros procedente de un de un coche completamente diferente un lexus ls de primera generación siendo su principal cualidad la febrilidad porque no se habla de una mecánica de derroche de derroche potencia por los cuatro costados en sus primeros años de producción su pote tenía como potencia cuatro cien doscientos cincuenta y cuatro cv pero el paso del tiempo provocó que este está este ejemplar haya perdido rendimiento por el camino y bueno no obstante lo más importante es que andries puede mantenerlo en su zona roja de funcionamiento por por largos periodos sin tener que preocuparse por el sobre el sobrecalentamiento del profulsor y bueno la respuesta la respuesta al por qué no sacarle más potencia se encuentra en la dificultad de encontrar una transmisión y un diferencial que se adapten a este a este motor tipo v8 de lexus y bueno a cambio este entusiasta optó por modificar la suspensión de su de su niva aumentando notablemente la carrocería o sea elevando notablemente su carrocería entalando neumáticos todoterreno y muchas otras modificaciones pensadas con el propósito de mejorar sus aptitudes fuera del asfalto y bueno lo mejor será subir el volumen y ver a este modelo la van a la van a acción y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao